Vean esto, una pareja en Estados Unidos pasó por un tremendo susto en el estado de Maine. Alce, como observan en el video, este alce arremetió. Ay, qué susto, ¿no? Sin aparente motivo, contra el conductor de la moto. Fue un momento de mucha tensión, sobre todo para la esposa del hombre, que bueno, ella sí podía huir de este animalito. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver un alce, es algo impresionante, porque esos animales son bastante grandes y no me puedo imaginar lo que puede sentir este señor cuando aún lo está persiguiendo, ¿no? Y, no, qué susto.